qué tal amigos de su canal el salvador en el campo como están les saluda ricardo escobar esperando que estén bien desde descansando en camita comiendo como sea viéndonos desde su teléfono tablet laptop o su televisor donde sea pues siempre agradecemos que nos estén sintonizando y que nos vean créanme que siempre estamos pendientes de todo lo que ustedes nos escriben y tratamos de responderles a todos a veces son tantos comentarios que nos disculpamos si alguno no los hemos contestado todavía eso aplica también para cuando nos dejan un mensaje por whatsapp en cualquiera de nuestras teléfonos que están disponibles en esta ocasión quiero mencionar algo aprovechando lo que ponen ustedes en los comentarios y espero que esta información sirva para aclarar ciertas cosas y es que de la mayoría de vídeos que subimos siempre algo que nos preguntan es que porque no damos los precios que a ustedes les gustaría saber los precios para así pues como decimos tirarse a matar pero quiero aclararles algo y quiero valerme de un comentario que es un amigo que se llama giovanni benítez al cual le agradecemos lo que puso ahí me va a servir para quizás usar con mejores palabras lo que hemos intentado explicar en otros en otros vídeos en sí en sí no es que no queramos dar precios a veces yo a veces cristian hemos dicho de que los precios son oscilantes de hecho nosotros no somos los dueños y no podemos estar tirando tanto al azar algunos precios a veces damos un promedio de un precio mínimo un precio máximo pero creo que tampoco eso les sirve de mucho ustedes quisieran este ejemplar que ven 1200 este 2100 y así verdad hasta con centavitos si fuera posible así es que entre otras cosas el amigo giovanni benítez nos pone que muchas veces no se da el precio por cuestiones de seguridad así es que de eso se trata créanme que que a veces pues no es muy fácil el poder como se dice llevar un trabajo honrado y hay que estar bastante alerta entonces por cuestiones de seguridad muchos amigos ganaderos deciden no tener que dar públicamente su precio de ganado y están en su derecho y nosotros protegemos eso porque si han confiado en nosotros tratamos de devolverles esa confianza con eso así es que créanme que por eso es y por eso incluso a veces no ponemos los teléfonos de ellos sino los de nosotros para que cualquier cosa nosotros pasamos sus números y ya saben que que ya pasó por este filtro verdad porque también a muchos no no les parece y por cuestiones de seguridad no poner su número así de manera pública así es que amigos lo que pueden hacer es eso quieren saber el precio de algo pues pregunten eso no es pérdida de tiempo porque de alguna manera pues es la manera en que cotizamos todas las cosas verdad así es que esperamos que esto haya servido de aclaración si después más adelante algún amigo nos dice pues si ponga los precios les prometemos que los vamos a decir con muchísimo gusto porque la idea es a veces queremos quedar bien con todos entendemos que no se puede pero tal vez pues esto sirva para aclarar gracias por vernos sigan en más de su canal el salvador en el campo y